yo ganás de hacer pib pib y pero vamos a ver el video vamos a ver el video vamos a ver el video por favor póngame en el video ahí vamos a ver el video donde están ahí viene una vez le ponen la medalla todavía no había terminado el señor esperando la foto y el presidente sigue caminando, se va y lo y lo, mira que la mira la periodista iban a esperar, estaban así con la foto esperando, y bueno, pero cuando te vas a detener para tomar la foto el hombre se quedó ahí parado y dicen adiós, y que yo hago aquí mira el pobre señor el pobre señor llorando el pobre señor diciendo a lo que yo vine aquí porque le dije le dijeron, mire usted tiene una posibilidad o usted coge la medalla ahora o espere que Trump gane y el señor dijo, ay mi madre yo no sé si yo voy a estar vivo yo no sé esperé toda una vida para este momento, y no me voy a llevar el recuerdo de la foto mire mire que tú sabes que uno se lleva la medalla, pero no es lo mismo mira ahí está la foto lo más que vale la foto tú sabes, ponerle en Facebook ahora, ponerle en Instagram te de las memorias todos los años que lindo cuando me dieron la la mano, tú sabes claro, entonces mira como bien miren de nuevo ahí está el señor el señor le pusieron ya la bueno hay que ver si le habían puesto la medalla ya o no se la había le pusieron la medalla y el presidente cogió y dijo mire en vez de la foto cogió y siguió ahí entonces por ahí no es que él sale él tiene que salir para atrás ay yo no sé miren miren yo veo la cara de Joe Biden ahí uno va a hablar de teoría de conspiración pero yo lo veo como más se ve más como más juvenil en otro vídeo él se ve como más alicaído pero él se ve como más como maquilladito a mí me parece medio reptil como se ve como no sé como la piel es diferente oye de hecho no tiene las manchas en la cara de sol aquí tiene muchas manchas de sol ahí va Biden y Biden se va por ahí la periodista mira la periodista esta esa fotógrafa se queda como que diciendo así ¿dónde? pero ¿para dónde tú vas? viste que la cámara ya tiene la mano en la cámara dijo pero hey ¿dónde tú vas? muchachos la puerta de salida de en ese salón está hacia atrás ahí está 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 detrás del podio detrás del podio y entonces este es el tipo que que lidera este país este es el asesor de Pedro Pierluisi de hecho este sería este sería la mano izquierda porque la mano derecha sabemos que es allá el gobernador de Puerto Rico mírate exacto tenemos alguien en línea saludos ¿con quién hablamos? saludos David de Moca David ¿tú estás viendo el video o no? te voy a hacer bien estoy en verdad estaba viendo el programa pero pero puedo comentar al respecto no vi el video pero adelante también te fuiste al baño es lo que vimos el video no saber en qué lado de la tarima está no se pierde es preocupante es preocupante realmente es el que dirige nuestro destino no Ray yo honestamente creo que a este nivel nadie yo no voy a yo no voy a yo no quiero saber mucho un tiranónico pero yo creo que nadie cree que Joe Biden está mentalmente capacitado cognitivamente para estar llevando las riendas de del país básicamente y eso es lo más que me preocupa a mí yo creo que le preocupa a la gente en Estados Unidos el presidente definitivamente la nación está haciendo corrida por otra persona tras partidora en mi opinión los Obama los Clinton es un tipo de gobierno es básicamente un 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 Obama por tercer término en mi opinión no pueden decir eso si ese es el presidente más popular el que más sacó más votos que Obama te digo una cosa y con mejor posibilidad porque tú tú sabes que eso de tú poder ser presidente tomar las decisiones y que si algo queda mal le echa la culpa a otro o sea así es pero curiosamente es una persona que todo se le olvida me acuerda mucho a a a los casos de de Barceló cuando cuando fue entrevistado que que verdad salió muy limpio porque no se acordaba de nada básicamente no recuerdo no recuerdo la persona que está detrás de la figura de Joe Biden definitivamente o las personas o ese grupo si es verdad pues opera opera de manera bien secreta y verdad yo creo que la nación americana no está acostumbrada a tener un un tipo de gobierno verdad que es tan abiertamente secreto y a la vez es tan liberal y que de pasarle algo cognitivamente tener un colapso mental un breakdown que Kamala carcajada Harris sea la segunda persona en mando que se ve mucho más joven pero cognitivamente pues lo que aporta es tan pobre bueno pero pero acuérdate una cosa yo no sé yo no sé de ella acuérdate una cosa acuérdate una cosa que posiblemente estos grupos no quieren a Kamala porque pierden el control entonces es mejor tú te acuerdas de la película We Can Have Burning del hombre que se había muerto pero por por usarla la casa lo mantenían como si estuviera vivo y lo movían ahí y le movían o sea de hecho hay muchos memes de eso de Biden sí esto es lo que We Can Have Burning pero a mí me da pena porque cuando uno ve el video el señor que está siendo homenajeado se queda ahí en el podio en la en la tarima y él él pone una cara como que diantre que está pasando aquí hace como que no de hecho él estaba llorando eso le salió la lanilla se seca y entonces están todos los generales al frente aplaudiendo entonces cuando el presidente se va que para mí es una falta de respeto porque se quedó bueno imagínate que los camarógrafos y la televisión se enfocaron en el señor que cogió la medalla porque ¿a dónde van a tirar el tiro de cámara? lo dejaron ahí entonces se quedó todo el mundo así como que pendiente parado aplaudiendo el presidente se va y ¿cuál es el proceso que pasa ahora? ¿y dónde estaba el morenito que siempre anda con él que le diga para allá presidente para allá la periodista se quedó como que dice adiós y este ¿para dónde va? de hecho se supone que el presidente está rodeado por agentes de servicio secreto que constantemente tienen la agenda saben cuál es la agenda de antemano saben a dónde dirigir el presidente y de antemano pues se supone que se practica o se ensaya o se le diga de antemano lo que pasa es que a lo mejor practican pero hay que ponerle barandita barandita de bebé lo único lo único estaba lo bater y el cerebro efectivamente es comer mantecado y de vez en cuando olfatear alguna persona o 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 espérate tú me estás queriendo decir que Biden se fue porque escuchó la guaguita de los mantecados afuera es que o león a lo menos nos tuvimos pendientes escúchalo lejo un paico paico la merman si no olfatear fémina o o niño tiene la carita y hablarle su colpeta y hablar obsesivamente de su colpeta de yo no sé qué año ay mi madre no y y de hecho en otro video habían captado a Joe Biden en otro video desorientado no es la primera vez que lo han visto así lo notaron en un momento desorientado que él no sabía no sabía ni para ni para dónde ir él se paraba daba vuelta daba y la gente no sabía ni qué hago o sea estaba como que bien desorientado en un video no sabía ni por dónde bajar bueno de verdad que es una cosa triste ese mismo video ese fue el mismo que Donald Trump se lo vacila si fuese real esta caricatura de que el presidente tiene un escritorio con un botón y ese botón es el que decide si tocamos bombas nucleares o no verdaderamente a mí me preocupa mucho pensar que esa es la persona que estaría detrás de ese botón de eso ser así ¿verdad? nosotros estamos acostumbrados a verlo es el que apriete el botón es el que apriete el maletín es el que tiene el maletín que no se duerma que no se duerma comiendo un helado y de momento le diremos y se le caiga se le caiga una gotita de choco chip que es el que le gusta a él el choco chip y un pedacito de chocolate le da el botón rojo sin querer mira le tienen cartelitos en la nevera que dicen el rojo no apriete el rojo pero es triste que este es el presidente de este país actual y este es el que lidera ¿verdad? gracias por tu llamada ¿ok? gracias a ustedes por la oportunidad que estén bien y lo peor de todo esto es floridiano lo peor de todo esto mi querido Juan Carlos es el floridiano es que parece que sin duda alguna oye lo que te voy a decir parece que sin duda alguna este es el que vamos a tener en los próximos cuatro años no, no, no no me venga con no me venga con esa película de miedo oye ya bastante bastante noticias de terror están andando por ahí no, no, no oye oye mira 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 lo que dijo mira lo que mira lo que dijo Telemundo vamos a ver una demanda para que Donald Trump no aparezca en la boleta electoral presidencial de 2024 Octavio se trata de ciudadanos por la responsabilidad y la ética un grupo de vigilancia con sede en Washington DC es una de las primeras impugnaciones de este tipo contra el exmandatario y argumenta que Trump violó la sección 3 de la cuarta de la decimocuarta enmienda que prohíbe ocupar cargos federales a quien haya prestado juramento de apoyar la constitución y luego haya participado en insurrección o rebelión contra la misma la sección 3 de la decimocuarta enmienda en la número 14 oye oye no han podido fíjate es tanta la trama le han presentado más de 100 cargos en 4 estados en todas prácticamente ha prevalecido ahora están buscando porque si hubiera sido eso esa hubieran aplicado verdad si le aplica esa esta ley verdad de la enmienda número 14 de la de la porque la palabra y su